Dos hacen pareja, y tres son un montón, como el trío de combos que te trae Burger King. Saborea ahora hasta tres deliciosos combos, todos los días, todas las tardes, o todas las noches, como un delicioso Whopper, o unos Chicken Tenders de 6, o un Whopper Junior con queso, con papas regulares, y un refresco de 16 onzas, por solo 2.99. Es un suculento trío de combos, todos los días, todas las tardes, todas las noches, en Burger King. Lo prefiero siempre.